¿Qué tal amigos de YouTube? Muy buenas noches. Nosotros somos el gigante alemán Honduras y queremos darle la más cordial bienvenida a este video. Muchísimas gracias por estar acompañándonos esta noche. Como club de fan oficial que somos del FSA Bayer, siempre queremos apoyar a nuestro equipo. Y esta vez hemos decidido abrir este canal de YouTube. Así que ya desde ahorita les invitamos a que se suscriban, porque estaremos hablando siempre de temas de la actualidad del equipo, partidos, novedades, entrevistas, etc. El día de hoy tengo la oportunidad de contar con mis grandes compañeros, amigos, fanáticos del club, Javi y Fer. Y estaremos hablando acerca de la victoria que tuvo el equipo el día de ayer contra el Sevilla. Y estaremos hablando del partido el próximo domingo contra el Hoffenheim. Vamos a dar inicio a los temas del día de hoy. Javi, fue un gran triunfo el que el equipo tuvo el día de ayer. Y estamos muy contentos por poder sumar otro trofeo más a nuestras vitrinas. Queremos saber qué te pareció a ti el gana de ayer del equipo contra el Sevilla por la Supercopa de Europa. Bueno, un saludo a todos los aficionados bávaros que están viendo este video. Y pues, en relación al partido, me llamó la atención la situación de las pocas variantes que tenía el equipo. Eso lo vamos a dejar en lo malo que voy a calificar del partido al momento de ir al ataque. Es cierto que la estrategia del Sevilla pudo haberla incluido, pero considero que con las variantes que tiene el Bayern, creo que el partido tuvo que haberse definido un poquitito antes. Y lo feo, pues, es la estrategia del Sevilla. Esperábamos un partido más abierto, con más espectáculo, con más llegadas, quizás hasta con más goles de los dos equipos. Y pues, lastimosamente, se vio un juego un poco grosero para la afición, ¿no? Por parte del Sevilla. Y lo bueno, pues, como siempre, el triunfo de nuestro equipo, ¿no? Es, al final, lo más importante. Fer, ¿y a ti qué te pareció el triunfo de ayer del equipo? ¿Qué podrías decir que fue lo bueno, lo malo y lo feo que tuvo el partido de ayer? Pues, en primer lugar, lo bueno del triunfo de ayer fue el simple hecho de haber ganado el partido. Fue un partido bastante peleado. Fue un partido en el cual hubo, pues, ese tú-a-tú, ese partido de final. Lo malo, siento que fue, a mi modo de ver, el favoritismo del árbitro hacia el equipo contrario, hacia el Sevilla. Le anularon, pues, los goles. Sí estaba en el OV, obviamente, uno estaba en el OV, pero se sentía ese favoritismo del árbitro hacia el Sevilla. Y lo, también siento que es parte del papel que tuvo a Lava, que lo sentió un tanto flojo, lo feo. Y, aparte, pues, siempre, algo que quisiera resaltar es la publicidad que siempre le da los medios españoles al Bayern Búnich, que lo que pasó, lo lograron como logro. Les ha aguantado una lección a la Liga Española. Bueno, hablando de lo que creo acerca del partido de ayer, definitivamente que lo bueno es haber sumado un título más a la vitrina, ¿verdad? Un trofeo más, y es un trofeo importante, porque nos corona y nos consagra como supercampeones de Europa. Me gustó mucho el ataque del equipo. El Sevilla estuvo arrinconado casi todo el partido. Desde un inicio se demostró, quedó claro quién era el que juega la Champions y quién era el que juega la Europa League. Lo malo, como dijo Javi, fue un partido un tanto cerrado, no fue muy bonito, no fue muy atractivo. Para una persona que empezaba a ver fútbol y ver ese partido es como, hey, esto de verdad, de esto se trata el fútbol. No fue un juego atractivo. Nosotros estamos contentos definitivamente por el gane, pero no fue un juego bonito en el que el Sevilla estuvo arrinconado, aguantando al equipo, jugándole al contragolpe. Hablando deportivamente, no, no fue el... Sí, Javi, dime. No, claro, la gente esperaba más por la cuestión de que estaba jugando el campeón de la UEFA Europa League y el campeón de la Champions League. Entonces, creo que el espectáculo, en apariencia, estaba garantizado, ¿no? Lastimosamente el Sevilla optó por hacer un papel un poco, no sé, aquí hay una palabra chato para algo aburrido, ¿no? Algo que es simple, sin sentido. Entonces, eso más que todo, porque el Bayern siempre, algo que sí le tenemos que reconocer al Bayern es que siempre tiene esa disposición de ir al frente, ¿no? Independientemente de cómo se ponga el rival, el Bayern siempre busca el ataque, pero el Sevilla fue quien terminó salando este plato y al final arruinando el partido, ¿no? Como estamos diciendo, no fue un encuentro, no fue el mejor futbolísticamente hablando. Creo que se definió más por individualidades que por asuntos colectivos. Podríamos destacar, por ejemplo, el gran atajadón que hizo Neuera en los últimos minutos, que hubiera significado el gane del Sevilla. Y el gol de Goretzka, el gol de Javi Martínez. Creo que fue un partido que se definió más por lo individual que por lo colectivo. El trofeo viene al caso. El gol del Bayern, yo no podría decir que fue una jugada individual y al final es una obra maestra colectiva. Por supuesto, por supuesto que sí. Pero mi punto es que el partido siento yo que se resolvió más por lo que aportó cada jugador que ve en el conjunto. Eso es. Y bueno, la aparición de Javi Martínez, ¿verdad? Que el hombre ya se convirtió en Mr. Super Cup. Que en lo personal siento que eso es lo feo de este partido. Que no saber qué va a suceder con Javi Martínez en los próximos días. No sabemos si se queda, no sabemos si se va. Y recuerdan ustedes aquella foto la temporada pasada cuando él estaba llorando y que Hansi Flick lo fue a consolar. O sea, el tipo siente los colores del club. Y tal vez no sea el mejor jugador, tal vez no sea el más excepcional, pero cuando entra al campo y se pone la camiseta da al 100%. Y esos son los jugadores que necesitamos. En lo personal yo siento que es muy feo la forma en que se está manejando. Que no sabemos si se va, se queda. Y creo que esas son pequeñas cositas que son detallitos que tenemos que seguir afinando en la estructura del club. De lo contrario, pues nos alegramos mucho. Nos alegramos mucho por el ganas, nos alegramos mucho por el triunfo. El equipo ya está de vuelta en Alemania y preparándose para el próximo partido del domingo. Que es justamente de lo que vamos a estar hablando. Bueno Fer, el domingo en la mañana nos enfrentamos al Hoffenheim. Bueno, pues es la segunda jornada de la Bundesliga. ¿Qué opinas tú acerca de ese partido? ¿Qué crees que va a suceder en este duelo? Pues, viendo el historial que tiene el Bayern Múnich o el Hoffenheim, es casi seguro una victoria a favor del Bayern Múnich. Por el hecho del ataque de lo que es este equipo que digamos se ha reencontrado con el fútbol, que se ha reivindicado. Y que pues mantiene esta hegemonía. O sea, ocho títulos no es cualquiera que lo gane en la Bundesliga. Y sí, es cierto que el Bayern Múnich va a ganar con el Hoffenheim. Y va a ser pues un triunfo cómodo. Un triunfo como Javi. Y tú crees, bueno, el Sevilla ayer nos hizo un gran partido. ¿Tú crees que la gente del Hoffenheim viendo este partido pueda decir, bueno, este Bayern no es tan imparable, o sea, no es invencible? No le metió ocho goles como todo el mundo hablaba. ¿Tú crees que los del Hoffenheim van a analizar este resultado que hubo y van a tomar cartas en el asunto para poder jugarle un mejor partido? También se juegan en casa, juegan en casa del Hoffenheim. O sea, eso es muy importante. ¿Cómo crees tú que va a ser ese partido? Bueno, creo que el video inédito podría aclarar todo eso de la cuestión del Hoffenheim y los recursos del Sevilla. Son dos equipos diferentes. Naturalmente, anotar ocho goles no siempre va a ser posible. Sin embargo, hay algo que hay que valorar y es el juego, ¿no? ¿Cómo juega el Bayern? ¿Cuánto dominó el Bayern? ¿Y cuánto, en relación a la precisión que hay en la portería, al dominio que tiene sobre el juego? Entonces, en mi opinión, el Bayern va a ganar, quizás no holgadamente con un 8 a 0 y con un 6 a 0, que fue el último resultado que se obtuvo en esa cancha sin Robert Lewandowski. Y creo que el Bayern va a ganar por lo menos entre un 0-3 y un 0-4, por lo menos. Yo siento que va a ser un partido complicado. Por supuesto que va a ganar el Bayern. Estaba revisando números y estadísticas. Hace tres fechas, en aquel partido, en el Allianz Arena, se pierde 2 a 1. Pero el técnico era Hansi Flick, entonces sabemos que las circunstancias eran diferentes. Pero aún así, el último partido en el que tuvimos que enfrentar el Hoffenheim fue un 4 a 3. Ese 1-2 que tú hablas en el Allianz Arena, ¿no era Nico Kovac? Sí, exactamente. Kovac era el técnico. Kovac era el técnico. Entonces, sabemos que era un fútbol diferente, circunstancias diferentes. Thomas Müller, por ejemplo, no jugó ese partido. Estaba en la banca mientras que vemos ahorita. Müller es inamovible. Pero aún así, el Hoffenheim no va a ser un equipo tan sencillo. Como les digo, el último partido con el que nos enfrentamos fue el 4 a 3 por la Copa Alemana. Sí, por la Pokal. Entonces, fue un partido difícil. Fue un partido peleado donde casi estuvieron a punto los azules de sacarnos el empate. Entonces, siento que va a ser un duelo muy bonito. Va a ser un duelo movido. Partido temprano, 7.30 de la mañana. Dinos, Fer. Yo siento que no hay que confiarse del Hoffenheim. O sea, sí es un equipo que puede dar pelea. La verdad que sí, porque viendo los resultados... Esta derrota, como dice Javi, puede ser con ese técnico, con Nico Kovac. Pero recordemos que este Bayern, como es un equipo técnicamente renovado. O sea, es como un... Que se ha reinventado de nuevo también. Entonces, sí, pues... Sí le puede ganar al Hoffenheim, pero también no hay que confiarse del Hoffenheim. No, y por supuesto, eso es lo que estamos hablando. Que este Bayern, para que siga creciendo, tiene que seguir trabajando. No tiene que considerar que ningún equipo es inferior. No tiene que ver a ningún rival, como de menos de lo contrario. Entonces, va a quedarse en estancado en el triunfalismo. Y se va a creer que va a ganar los partidos, simple y sencillamente porque es grande, no porque ha trabajado para ello. Entonces, ya para cerrar este video, Javi, ¿cómo crees puntualmente que queda ese partido? ¿Un resultado? 0-3 o 0-4 a favor del Bayern. Y tú, Fer, ¿cómo crees que queda ese partido? Pues, el Bayern Múnich puede ganar, pero... Va a ser un gane, pues... Dije que, pues, sí, va a ser cómodo, como de unos 2 a 1, 2 a 1. Más o menos, pues, ese pronóstico. Yo también comparto el 3 a 1. Creo que gana nuestro equipo, pero... No le va a ser muy sencillo, pero sí, 3 a 1. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos esta noche. A todos ustedes que nos están viendo, gracias por regalarnos minutos de su tiempo. Le invitamos a que se suscriban a este canal, que no se pierdan nuestro video. También, dale like al video, que lo compartan en nuestras redes sociales, quedan en la descripción para que nos sigan. Y, bueno, nos estaremos viendo por aquí más a menudo. Muchísimas gracias a todos ustedes y... Mía San Mía, buenas noches. Mía San Mía, frútenla. ¡Gracias!